Usted me va a perdonar Su flor cuando es vulnerable, no abandona su jardín Usted incita con su forma de mirar, usted embriaga de pasión al sonreír Pero detrás de todo esto hay amigos, y son las cosas que no puedo permitir Es preferible el morir calladamente, yo no soy ese que le gusta ver sufrir He mantenido limpiecita mi conciencia, que lo haga otro yo me siento bien así Usted me dirá incapaz, nadie me enseñó a fingir Es verdad me gusta mucho, valdría la pena mentir Usted me dirá incapaz, nadie me enseñó a fingir Es verdad me gusta mucho, valdría la pena mentir Es natural que una dama muy hermosa, conquiste un mundo simplemente con reír Pero no admito que intervengan en las cosas, que son privadas y que han de tener su fin Disculpe usted mi crítica constructiva, esa es su vida, no se preocupe por mí Yo he mantenido limpiecita mi conciencia, que lo haga otro yo me siento bien así Carambañero se oscurecieron mis días, alzó el vuelo mi alegría cuando menos lo esperaba Triste mañana sentí perder un tesoro, mi caballo rusio modo donde yo siempre coleaba Lo hallaron en el potrero, en el potrero con la nuca reventada Parece que una centella le dio una vuelta de campana Quien se iba a imaginar, que a mi caballito algo más no le aguardaba Para quitarle la vida dejando mi alma enlutada Partí enseguida al conocer la noticia, viendo la caballeriza un poquito solitaria Llegué al lugar donde estaba mi caballo, vi los impactos de un rayo en medio de cuatro palmas Más a la orilla del río, con otras bestias andaba la polrazá y nadando Vuelta y relinchando bastante desesperada Pobre mi caballo rusio, arrodillado con la cabeza encajada Cuando fui a cerrar sus ojos le brotaron sendas lágrimas Pasó la brisa desencillando añoranzas Mientras una garza blanca observaba en la cañada Cantó un carrajo en una punta de mata Y una triste paraulata engudeció la sabana En las arenas del río, mi rucio moro dejó sus patas marcadas Cuando con su potra fue a retosar en la playa La soga de mi cariño, de mi cariño apareció reventada Por unos cuantos tirones del destino en su bucada Adiós amigo, me brotó del corazón Sentí gran desolación cuando le daba la espalda Un hueco grande donde su cuerpo cupiera Y encima del poco en tierra mi sombrero, un pelo en guama Pa' que Rocío Mañanero, mi caballo rusio humedezca mi plegaria Y los albores del tiempo le den su gracia temprana Que le traigan serenata Los pajaritos que vienen de la montaña Para que su negra senda se le convierta en hazaña Cayó la tarde enmarcada en arreboles Cuantas lunas, cuantos soles presagiaron mi nostalgia Se fue el hilguero que pregonó mi alegría Pedazo de vida, mi arretacito de mi infancia Querubín de mis anhelos, de mis anhelos Cercanía de mi distancia Cuanto quisiera quitarle al mastranto su fragancia Señirme en el desespero De aquel lucero que titila y se quebranta El que muere lentamente amoldado a mi esperanza Caballo rusio, te saliste del corral Convertido en vendaval, volaste la fuerte tranca Jamás pensaste que te acechaba la muerte Culpable es tu mala suerte que te condujo a la trampa Entre lienzos del recuerdo Caballo mío, inerte, queda tu estampa Para tus tantos amigos un manantial de añoranzas Hoy tu destino es un bongo Bongo perdido de canaleta y palanca Barado y abandonado en los confines de Arauca Silla y Bozal se preguntan con dolor ¿Por qué el destino traidor no cambiaría su morada? La talanquera que bastante le apoyó triste También comentó, está de luto la manga Desde el coso hasta el tapón Se oye un murmullo de entrecortadas palabras Y las muchachas reparten en lluvias cintas doradas Con la tarde veranera Allá en el monte se oye cantar la chicharra Y un vesperal de nostalgia se lleve el viento en sus alas Agüita fresca está ofreciendo el Huawei Mientras allá en el canaí me aguarda mi campechana Grito al tanero de soberano sentir Tú no te vas a morir mientras existan sabanas Desde un rincón oriental En Venezuela por el estado Monagas Hasta el impetuoso meta en las tierras colombianas Remontando el Orinoco El río Apure, Casanare y el Michada Para morirte de viejo en las ondas araucanas Indio me dice la gente Y para mí es un honor Soy además complaciente Popular y juguetón Me gusta vivir mi vida de acuerdo a la situación No tolero la injusticia porque me causa dolor Debe ser porque en el cuerpo Solo tengo corazón Llevo sangre del cacique Aquel que no doblegó Aquel que perdió sus tierras Pero no se resignó Combatiendo hasta morir Con nobleza y con valor Indio me dice la gente Es porque hay una razón Criollo de tierra caliente De mi pueblo un servidor Mi madre una hermosa india Mi padre de buen color Cuatro hermanos piel canela Más yo que soy el menor De una misma descendencia Y una misma religión El campo donde nacimos Nos fue llenando de amor Sus flores, sus mariposas Su fragancia y su color Detalles que siendo humildes No se mustian con el sol Indio me dice la gente Romántico trovador Musa que pasa sonriente Endulzando una canción Pero si ellos comprendieran Que ser indio es mi pasión Que mi ángel es primitivo Y es mi pecho un cimarrón Amarrarían de mi esencia Amarrarían de mi esencia Cual si fuera un botalón Indio por haber nacido Indio por ser como soy Viollito como la palma Más valiente que el cardón Y orgullo para una raza Que no tuvo condición Mi amigo el camino me regaló con ternura La frescura de un ambiente natural Un trinar de pajarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal Un trinar de pajarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal Mi amigo el camino también me dio su consuelo y me dijo que nunca fuera a llorar El bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar Unos suben y otros bajan, todo tiene su final Se apagarían las estrellas y con la mano se lograran alcanzar Para existir los colores tiene que haber dimensiones con calor de humanidad ¡Gracias! ¡Gracias! Mi amigo el camino sin exigir recompensa Me acompaña desde el jagüey hasta el mar Zarpa la barca del tiempo y un concierto de gaviotas me invita para soñar Zarpa la barca del tiempo y un concierto de gaviotas me invita para soñar Mi amigo el camino me enseñó a cruzar los ríos Mi amigo el camino me enseñó a cruzar los ríos, el estero, la montaña y el palmar Dios matiza mi canción, refresco mi inspiración con brisa del chaparrar Dios matiza mi canción, refresco mi inspiración con brisa del chaparrar Camino triste que insiste, un día tendrá que llegar Voy a seguir esos pasos, aunque mañana me pierda en la soledad Ojalá nunca me canse, nunca me canse para nunca regresar Tiempo que se va no vuelve, y si vuelve no lo vieron Y que venga de rodillas con los mejores recuerdos Porque los tiempos que vuelven nunca son como el primero Hojas que se lleva el viento, del árbol frondoso y tierno Esas no vuelven jamás, ni en verano ni en invierno Y en caso de que volvieran, ¿quién descifre ese misterio? Yo tuve un hogar feliz, y lo perdí tanto que me costó hacerlo En el aire construido, en el aire construido En el aire construí, un paraíso pequeño Pero lenguas criminales, pusieron todo su empeño En desatar el furor de una tormenta de celos Yo tuve un hogar feliz, y lo perdí tanto que me costó hacerlo En el aire construido, en el aire construido En el aire construido, un paraíso pequeño Pero lenguas criminales, pusieron todo su empeño En desatar el furor de una tormenta de celos ¡Felicidades abiertas! ¡Felicidades abiertas! Me hago la cruz en la frente Y al Señor me le encomiendo para ver si mi plegaria logra llegar hasta el cielo Y así sentir en el alma un poquito de consuelo Pecador, soy pecador Está claro y no lo niego, si bien tengo mis defectos y virtudes también las tengo Como cualquier ser humano, hijo de un uso moderno Mi Dios me comprenderá, me entenderá, eso es lo que ahora espero Tendré otra oportunidad Van a venir tiempos nuevos, si la vida continúa Pa' qué vivir de recuerdos, tiempo que se va no vuelve Y si vuelve no lo quiero Mi Dios me comprenderá, me entenderá, eso es lo que ahora espero Tendré otra oportunidad Van a venir tiempos nuevos, si la vida continúa Pa' qué vivir de recuerdos, tiempo que se va no vuelve Y si vuelve no lo quiero Me emborraché por olvidarla Y hoy la estoy mirando doble Tomé y tomé hasta caerme A pesar de ser un roble Cuanto quisiera en la vida Tener cinco corazones Uno para las tristezas Otro para las emociones Uno de hierro Pa' aguantar los latigazos De las angustias, desengaños y traiciones Uno de hielo Para las indiferencias Otro de fuego Pa' calentar las pasiones La vida tiene senderos interesantes Y adversidades que endurecen al más noble Yo que a mis anchas Me creía el rey del mundo Con un corazón de roble Me emborraché pa' olvidarla Y hoy la estoy mirando doble Me emborraché pa' olvidarla Y ahora la veo doble ¿Qué puede saber de amores Quien no se haya enamorado, compadre? Por ellas Hasta la tumba ¿Qué no? ¡Viva la tumba! ¡Viva la tumba! ¡Viva la tumba! Me emborraché pa' olvidarla Me emborraché pa' olvidarla Tres pariente y excitante Y cuando se me va a caer Y cuando me voy cayendo La veo más interesante Sírvame la otra cantinero No le niegue Y cuando caiga busque a un grupo que me cante Canciones tristes de esas que llegan al alma Puros despechos quien quita que me levante Y en la rocola marqueme puras rancheras De José Alfredo de Vicente y Pedro Infante Y si ella vuelve cuéntemele por favor Que ayer el que fue su amante se emborrachó pa' olvidarla Y hoy la quiere más que antes, que me emborrache pa' olvidarla Y hoy la quiero más que antes La kirpa nace en el llano Nace en el llano como el potro cimarrón Y los llaneros la doman Oye la doman bajo soga y diapasón Cantadores de su campo le ponen gracia y sabor Caballo rienda y jinete suelo de gloria y amor El llano tiene bellezas, tiene bellezas y un inmenso corazón Marinas vieja provincia Estrella de gran valor el pabellón nacional Te luce con gran honor Porque tú fuiste refugio de nuestro libertador El guarico y el apure Sinceramente tienen mucho pa' contar Ribera del río Arauca Ribera del río Arauca Que será del mello y estero de Camaguan Sus lazos están estrechos a un viejo camino real Que conduce con adioses a la puerta de San Juan Allá en Guayana también hay cosas bellas para cantar y soñar Tierra de agua Tierra de auge y progreso Y un valioso mineral Salto del ángel querido quien te pudiera mirar Con la brisa matutina en un velo de cristal Orilla del mar Caribe Del mar Caribe en un rincón oriental Que esté el suelo en cumanes Muy cumanes cuna del gran mariscal Antonio José de Sucre Su nombre será inmortal Que el señor allá en su trono le haya guardado un lugar Por allá en el infinito El infinito se oye un canto de sirena Y un corazón se estremece Ahí se estremece cuando las olas le pegan En la inquietud de las aguas Se ve el perfil de una estrella Que escogió como refugio la tierra margariteña Es cuestión del provinciano Del provinciano darle la mano al que llega Por eso los orientales, centrales y occidentales Tienen tantas cosas bellas Amor es cantar bonito, gritar una periquera Siempre y cuando el pecho sienta lo que pronuncia la lengua Yo como hijo del llano Sigo adorando a mi tierra Tengo un himno nacional Muy nacional Tengo una linda bandera Tengo un escudo precioso Tengo el alma bochinchera Y tengo una patria grande que se llama Venezuela El cuarto de los recuerdos Cada vez que entro en él Me caen como gotas de agua Mil vivencias del ayer Aún percibo el aroma Cálido de tu altivez Un puchero y un adiós Que nunca supe por qué La ventanita con sus helechos colgantes Donde bastante con tu cariño soñé La lamparita de la mesita de noche Y tus reproches colgados en la pared Siempre esperarán por ti En mi cuartito los detalles a granel Porque aunque pasen los años Olvidarte no podré Cada vez que el sol se asome Por mi ventana Ansioso le pediré Eso que tiene en tus labios Para que calme mi sed ¡Gracias! 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 El cuarto de los recuerdos siempre me habla de ti Se expresa por cada impulso del corazón al latir Conversa con voz de sabio, sabe lo que ha de sentir Conoce más que cualquiera lo que hay dentro de mí En cada traste de mi cuatro melodioso hay un manojo de los versos que escribí En la portada de un libro viejo empolvado está grabado el día en que te conocí Nunca, nunca olvidaré los tantos besos y esa mirada febril Que desvelaron mis noches como en un cuento sin fin Hasta pronto vida mía, tú me perdonas, no quisiera concluir Son las tres de la mañana, voy a tratar de dormir Que nos entierren juntitos uno al ladito del otro Para que miren toitos que nos quisimos sabrosos Que hagan un epitafio sin detalles ostentosos De tu nombre amada mía enredado con el mío en nuestro último reposo Que nos arrullen las dulces notas de la mañana, voy a tratar de dormir Y las canciones de mi llano primoroso Que hagan un altar de piedra y en una cruz de madera Que nos cuelguen una foto de los dos Abrazaitos con dos corazones rotos Por la flecha de Cupido y el gran amor de nosotros Aquella vez que anduvimos navegando en Orinoco La isla de Margarita la recorrimos toita Una semana de agosto entre amigos y parrandas Galerones y joropos La virgencita del valle de la que somos devotos Nos arropó con su manto y el candor que había en su rostro Música Que nos entierren juntitos en una misma guarida Y que los paisanos vengan a darnos la despedida Sabrá Dios quien de los dos se adelanta en la partida En el rincón más humilde de un cementerio cualquiera Pero en la tierra querida Que nos traigan los pajaritos del monstruo Que nos entierren juntitos en una misma guarida Y que los paisanos vengan a darnos la despedida Sabrá Dios quien de los dos se adelanta en la partida En el rincón más humilde de un cementerio cualquiera Pero en la tierra querida Que nos traigan los pajaritos del monte En su piquito florecitas campesinas Que venga de la pradera la suave brisa viajera Con su carga matutina de colores y fragancias De misivas cantarinas Que nuestro Padre adorado El que todo lo ilumina Nos cubra desde lo alto con su bendición divina Que bonita conclusión Yo que fui tan querendón Y tú tan comprometida Mi clavel, mi rosa blanca Mi muñeca consentida Que todo el mundo lo sepa que fuiste mi preferida La cosa más importante que me sucedió en la vida Me gustan las mañanas campesinas Miel dulcita, suave brisa de las flores Los pájaros de todos los colores Felices, felices Van cantando sus amores Y en mi ranchito Me paso la vida entera Disfrutando a mi manera De aquel lugar tan bonito Hecho a mi alcance Distante de la ciudad Donde con tranquilidad Podré vivir Mi romance Ay, la, y la, y la, y en un riachuelo cercano Me voy a bañar de tarde Con el agua fresquecita Nacida en los manantiales Todo lo sano del campo Se me ha metido en la sangre Y me corre por las venas Igual que un potro salvaje Sin montura, sin bozal, ni lindero Que lo ataje Por eso me identifico Con lo verde del follaje Con lo oscuro de la brisa Que va peinando al paisaje Con el cuatro bullanguero Y el sonar de su cordaje Con la quirpa y la chipola Con el corrío y el pasaje Allí se queda plasmada La esencia de mi mensaje Que tiene fibra de indio Por su templo y su coraje Que tiene fibra de indio Me gustan las muchachas De mi tierra Siempre hermosas Cariñosas Y sencillas De noche son luceritos Que brillan Mi tierra Mi tierra es Una eterna Maravilla Tengo en el campo Mi fuente de inspiración Donde ahoga el corazón Sus penas y sus quebrantos Y a mi caballo Tempranito los domingos Le doy un baño Y lo sencillo Y me voy Para los gallos Ay, lai, lai, lai Me gusta contrapuntear Con copleros veteranos De los que cargan el verso Tempranero a flor de labios De los que visten el arpa Siento que me está llamando A compartir con la tierra Lo que ayer dejé sembrado El amor y la constancia Que nunca me abandonaron Regresaré a mi terruño A cantar en los parrandos Y a los pueblitos más criollos Volveré de vez en cuando En cada fiesta Que anuncie el tarde De toros coleados ¡Cacho en la manga! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo el Fernando! ¡Bravo el Fernando! ¡Merci comunes! Hoy que te vuelvo a mirar Laguna vieja voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas Me está matando el calor Hoy que te vuelvo a mirar Laguna vieja voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas Me está matando el calor No importa que ya no tengas Aquel rostro encantador Una diadema de garzas Y una linda rumazón Al fin te añoro Lagunita de mis sueños Porque también mi caballo Con tus aguas se bañó Recuerdo el gran matapalo Que tanta sombra nos dio El calor y el barotar Que había cerca del tapón Son tantos años Que han pasado como el viento Pero aquí dentro del pecho Tengo un solo corazón El calor y el calor y el calor y el calor ¡Suscríbete al canal! 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 pues pellejao, a punte suela lo reenví que el buen llaneo, y el forastero se siente identificado, de medianoche hasta que viene amaneciendo, de tardecita con el sol de los venados, trae muchachos la camasa que el polvo está alborotado, échale agua que se aplane, no te quedes ahí parado, están llegando más parejas y es que lo bueno en la fiesta todavía no ha comenzado, trae muchachos la camasa que el polvo está alborotado, échale agua que se aplane, no te quedes ahí parado, están llegando más parejas y es que lo bueno en la fiesta todavía no ha comenzado. Música 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 Compadre Rafael Montoya, que vive allá en San Fernando, quiero que me haga un favor, y disculpe de antemano, cuando yo visite a Apure, si le queda un tiempecito prepárese unos caballos, e invítese a unos amigos de la Apure y del Oriente pa' que armemos un parrando, vaya donde Pucho Torres, por si quiere acompañarnos que prepare bastimento, mire que el camino es largo, de Miruaca, Cunabicha y muchas leguas de llano, llámese al compaí Francisco allá en el pueblo de Achaguas que se traiga el viejo Armando, y a Cachamón con el cuatro, que la parranda comience con el primer canto de gallo, y no se olvide Antonio Castillo, es su tierra camarita. Música Llámese a José María, junto con el negro Pablo, Y que Valentín Rodríguez, nos traiga al Gordo Cipriano, que nosotros estaremos por los lados de Morroco y en el próximo verano, por ahora es el Apure que se abre de par en par para hacerles un regalo, el blanco de los garceros, el rumbo de los paquianos, la florecita que nace a las orillas del caño, se unen al recio llanero con el verso a flor de labios, y llegan al corazón abriendo la inspiración de un poeta enamorado, que sobre el potro del viento cabalgó sabana adentro en una noche de mayo. Música Será una gran caravana, toda llena de entusiasmo, saldremos rumbo a San Juan, después al paso araucano, el arpa cuatro y maracas están presos de pasión y hambrientos de puro llano, tierra de los mil caminos donde el recio florentino se entrevistó con el diablo, una canoa de recuerdos, por el río viene bajando, a palanca y canalete con el sol agonizando, llanura de Juan Parado y de Don Santos Luzardo, los brazos de Marisela están abiertos al sol como adorando al centauro, escenario de leyendas donde sembró su raíz en la pluma de Canta Claro, Sábana de la Unión, y, 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 y. y, 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 Mariera, cubierta de garzas blancas, pueblito de San Miguel, de Cunaviche enclavado en la barranca, allá nos esperará el gran temor, es tomar en su fundo o en su casa, prenderemos la parranda música con carne asada y aguardiente por garrafa, cuando vengamos de vuelta, no pierdo las esperanzas de caer en barbe, tigre, rinconcito de añoranzas, donde Modesto Montoya cerquita del paso Arauca, y que no se nos olvide visitar a Manuel Luna en San Rafael de Atamanca, compadre como sería pasar un año en Apure repartiendo serenatas. Mira como son las cosas, van a llevarme a la cárcel sin decirme la razón, yo que soy un hombre libre, sin deudas y sin problemas, ahora me dicen ladrón. Yo no he robado a una estrella, tampoco la luz del sol, solo le robé un besito a un tierno cunde amor. Fue una tarde en el riachuelo, viví en busca de una flor, me deleitaba la brisa y el canto de un ruiseñor, cuando me atrajo aquel duende para hacerme pecador. Fue una tarde en el riachuelo, viví en busca de una flor, me deleitaba la brisa y el canto de un ruiseñor, cuando me atrajo aquel duende para hacerme pecador. Fue una tarde en el riachuelo, cuando me atrajo aquel duende para hacerme pecador. Fue una tarde en el riachuelo, cuando me atrajo aquel duende para hacerme pecador. No son tantos que ni me acuerdo, hasta la cuenta perdí, que hablen las aves del monte, que diga la blanca espuma si algún error cometí. Yo pagaré la condena, ya que no lo presentí, un día saldré en libertad y volveré por aquí. No me cuenta el ruiseñor, que aquel cun de amor que vi, le robaron un besito y ayer se puso a dormir. Yo fui el ladrón de ese beso, y ahora que quieren de mí. No me cuenta el ruiseñor, que aquel cun de amor que vi, le robaron un besito y ayer se puso a dormir. Yo fui el ladrón de ese beso, y ahora que quieren de mí. Usted me va a perdonar, si alguna vez le ofendí. La flor cuando es vulnerable, no abandona su jardín. Usted me va a perdonar, señor, si alguna vez le ofendí. La flor cuando es vulnerable, no abandona su jardín. Usted incita con su forma de mirar, usted embriaga de pasión al sonreír. Pero detrás de todo esto hay abrigos, y son las cosas que no puedo permitir. Es preferible el morir calladamente, yo no soy ese que le gusta ver sufrir. He mantenido limpiecita mi conciencia, que no haga otro, yo me siento bien así. Música Usted me dirá incapaz, nadie me enseñó a fingir. Es verdad me gusta mucho, valdría la pena mentir. Usted me dirá incapaz, nadie me enseñó a fingir. Es verdad me gusta mucho, señora, valdría la pena mentir. Es natural que una dama muy hermosa, conquiste un mundo simplemente con reír. Pero no admito que intervengan en las cosas, que son privadas y que han de tener su fin. Disculpe usted mi crítica constructiva, esa es su vida, no se preocupe por mí. Yo he mantenido limpiecita mi conciencia, que lo haga otro, yo me siento bien así. Carambañeros y oscurecieron mis días, al sol vuelo mi alegría cuando menos lo esperaba. Triste mañana sentí perder un tesoro, mi caballo rucio moro donde yo siempre coleaba. Lo hallaron en el potrero, en el potrero con la nuca reventada, parece que una centella le dio una vuelta de campana. ¿Quién se iba a imaginar que a mi caballito algo más no le aguardaba para quitarle la vida dejando mi alma enlutada? Partí enseguida al conocer la noticia, viendo la caballeriza un poquito solitaria. Llegué al lugar donde estaba mi caballo, vi los impactos de un rayo en medio de cuatro palmas. Más a la orilla del río, con otras bestias andaba la potraza y nadando, vuelta y relinchando bastante desesperada. Pobre mi caballo rucio, arrodillado con la cabeza encajada, cuando fui a cerrar sus ojos le brotaron sendas lágrimas. Pasó la brisa desencillando añoranzas, mientras una garza blanca observaba en la cañada. Cantó un carrajo en una punta de mata y una triste paraulata enmudeció la sabana. En las arenas del río, mi rucio moro dejó sus patas marcadas, cuando con su potra fue a retosar en la playa. La soga de mi cariño, de mi cariño apareció reventada, por unos cuantos tirones del destino en su jugada. Adiós amigo, me brotó del corazón, sentí gran desolación cuando le daba la espalda. Un hueco grande donde su cuerpo cupiera, y encima del poco de tierra, mi sombrero pelo en guama. Pa' que el rocío mañanero, mi caballo rucio humedezca mi plegaria, y los albores del tiempo le den su gracia temprana. Que le traigan serenata, los pajaritos que vienen de la montaña, para que su negra senda se le convierta en hazaña. Música Cayó la tarde enmarcada en arreboles, cuantas runas, cuantos soles presagiaron mi nostalgia. Se fue el jilguero que pregonó mi alegría, pedazo de vida, mi arretacito de mi infancia. Querubín de mis anhelos, de mis anhelos, cercanía de mi distancia, cuantos quisiera quitarle al mastranto su fragancia. Señirme en el desespero, de aquel lucero que titila y se quebranta, el que muere lentamente amoldado a mi esperanza. Caballo rucio, te saliste del corral, convertido en vendaval, volaste la fuerte tranca. Jamás pensaste que te acechaba la muerte, culpable es tu mala suerte que te condujo a la trampa. Entre lienzos del recuerdo, caballo mío, inerte queda tu estampa, para tus tantos amigos un manantial de añoranzas. Hoy tu destino es un bongo, bongo perdido de canaleta y palanca, varado y abandonado en los confines de Arauca. Silla y bozal se preguntan con dolor, porque el destino traidor no cambiaría su morada. La talanquera que bastante le apoyó, triste también comentó, está de luto la manga. Desde el coso hasta el tapón, se oye un murmullo de entrecortadas palabras, y las muchachas reparten en lluvias cintas doradas. Con la tarde veranera, allá en el monte se oye cantar la chicharra, y un desesperal de nostalgia se lleva el viento en sus alas. Agüita fresca está ofreciendo el jahuey, mientras allá en el cana y me aguarda mi campechana. Grito al tanero de soberano sentir, tú no te vas a morir mientras existan sabanas. Desde un rincón oriental, en Venezuela por el estado Monagas, hasta el impetuoso meta en las tierras colombianas. Remontando el Orinoco, el río Apure, Cazanare y Elvichada, para morirte de viejo en las ondas araucanas. Indio me dice la gente, y para mí es un honor, soy además complaciente, popular y juguetón. Me gusta vivir mi vida, de acuerdo a la situación, no tolero la injusticia porque me causa dolor. Debe ser porque en el cuerpo, solo tengo corazón. Llevo sangre del cacique, aquel que no doblegó, aquel que perdió sus tierras pero no se resignó. Combatiendo hasta morir, con nobleza y con valor. Indio me dice la gente, es porque hay una razón, criollo de tierra caliente, de mi pueblo un servidor. Mi madre una hermosa india, mi padre de buen color, cuatro hermanos piel canela, más yo que soy el menor. De una misma descendencia, y una misma religión. El campo donde nacimos, nos fue llenando de amor, sus flores, sus mariposas, su fragancia y su color. Detalles que siendo humildes, no se mustian con el sol. Indio me dice la gente, romántico trovador, musa que pasa sonriente, endulzando una canción. Pero si ellos comprendieran, que ser indio es mi pasión, que mi ángel es primitivo y es mi pecho un cimarrón. Amarrarían de mi esencia, cual si fuera un botalón. Indio por haber nacido, indio por ser como soy, viollito como la palma más valiente que el cardón. Y orgullo para una raza, que no tuvo condición. Mi amigo el camino me regaló con ternura, la frescura de un ambiente natural. Un trinar de pajarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal. Mi amigo el camino también me dio su consuelo, y me dijo que nunca fuera a llorar. El bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar. Unos suben y otros bajan, todo tiene su final. Se apagarían las estrellas y con la mano se lograran alcanzar. Para existir los colores tiene que haber dimensiones con calor de humanidad. Música 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 Mi amigo el camino sin exigir recompensa, me acompaña desde el jagüey hasta el mar. Sarpa la barca del tiempo y un concierto de gaviotas me invita para soñar. Sarpa la barca del tiempo y un concierto de gaviotas me invita para soñar. Mi amigo el camino me enseñó a cruzar los ríos, el estero, la montaña y el palmar. Dios matiza mi canción, refresco mi inspiración con brisa del chaparrar. Dios matiza mi canción, refresco mi inspiración con brisa del chaparrar. Camino triste que insiste, un día tendrá que llegar, voy a seguir esos pasos, aunque mañana me pierda en la soledad. Ojalá nunca me canse, nunca me canse para nunca regresar. Música Tiempo que se va no vuelve, y si vuelve no lo vieron, y que venga de rodillas con los mejores recuerdos. Porque los tiempos que vuelven nunca son como el primero, hojas que se lleva el viento. Del árbol frondoso y tierno, esas no vuelven jamás, ni en verano ni en invierno. Y en caso de que volvieran, quien descifre ese misterio, yo tuve un hogar feliz. Y lo perdí tanto que me costó hacerlo, en el aire construí. Un paraíso pequeño pero lenguas criminales, pusieron todo su empeño en desatar el furor de una tormenta de celos. Música Yo tuve un hogar feliz, yo tuve un hogar feliz, yo tuve un hogar feliz, yo tuve un hogar feliz. Y lo perdí tanto que me costó hacerlo, en el aire construí. Un paraíso pequeño pero lenguas criminales, pusieron todo su empeño en desatar el furor de una tormenta de celos. Música Música Me hago la cruz en la frente. Música Y al Señor me le encomiendo, para ver si mi plegaria logra llegar hasta el cielo, y así sentir en el alma un poquito de consuelo. Música 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 Me emborraché por olvidarla. Música 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 cayendo, la veo más interesante, sírvame la otra cantinero no le niegue y cuando caiga busque a un gurú que me cante, canciones tristes de esas que llegan al alma puros despechos quien quita que me levante, y en la rocola marqueme puras rancheras de José Alfredo de Vicente y Pedro Infante, y si ella vuelve cuéntemele por favor que ayer el que fue su amante se emborrachó pa' olvidarla y hoy la quiere más que antes, que me emborraché pa' olvidarla y hoy la quiero más que antes La kirpa nace en el llano, nace en el llano como el potro cimarrón y los llaneros la adoman, oye la adoman bajo soga y diapasón cantadores de su campo le ponen gracia y sabor caballo rienda y jinete suelo de gloria y amor El llano tiene bellezas, tiene bellezas y un inmenso corazón Marinas vieja provincia, estrella de gran valor el pabellón nacional te luce con gran honor porque tú fuiste refugio de nuestro libertador El guarico y el apure, sinceramente tienen mucho pa' contar ribera del río Arauca, quesera del mello y estero de Camaguan sus lazos están estrechos a un viejo camino real que conduce con adioses a la puerta de San Juan Allá en Guayana también hay cosas bellas para cantar y soñar tierra de auge y progreso y un valioso mineral salto del ángel querido quien te pudiera mirar con la brisa matutina en un velo de cristal a orillas del mar Caribe del mar Caribe en un rincón oriental que está el suelo en cumanes muy cumanes cuna del gran mariscal Antonio José de Sucre su nombre será inmortal que el señor allá en su trono le haya guardado un lugar por allá en el infinito, el infinito se oye un canto de sirena y un corazón se estremece ahí se estremece cuando las olas le pegan en la inquietud de las aguas se ve el perfil de una estrella que escogió como refugio la tierra margariteña es cuestión del provinciano, del provinciano darle la mano al que llega por eso los orientales, centrales y occidentales tienen tantas cosas bellas amor es cantar bonito, gritar una periquera siempre y cuando el pecho sienta lo que pronuncia la lengua yo como hijo del llano sigo adorando a mi tierra tengo un himno nacional muy nacional, tengo una linda bandera tengo un escudo precioso, tengo el alma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela El cuarto de los recuerdos cada vez que entro en él me caen como gotas de agua mil vivencias del ayer aún percibo el aroma cálido de tu altivez un puchero y un adiós que nunca supe por qué la ventanita con sus helechos colgantes donde bastante con tu cariño soñé la lamparita de la mesita de noche y tus reproches colgados en la pared siempre esperarán por ti en mi cuartito los detalles a granel porque aunque pasen los años olvidarte no podré cada vez que el sol se asome por mi ventana ansioso le pediré eso que tiene en tus labios para que calme mi sed ahora el sensor el sensor como moro el sensor el apoio el sensor el sensor el sensor y el sensor el sensor El cuarto de los recuerdos Siempre me habla de ti Se expresa por cada impulso El corazón al latir Conversa con voz de sabio Sabe lo que ha de sentir Conoce más que cualquiera Lo que hay dentro de mí En cada traste de mi cuatro melodioso Hay un manojo de los versos que escribí En la portada de un libro viejo empolvado Está grabado el día en que te conocí Nunca, nunca olvidaré Los tantos besos y esa mirada febril Que desvelaron mis noches como en un cuento sin fin Hasta pronto vida mía Tú me perdonas, no quisiera concluir Son las tres de la mañana Voy a tratar de dormir Que nos entierren juntitos Uno al ladito del otro Para que miren toitos que nos quisimos sabrosos Que hagan un epitafio sin detalles Que hagan un epitafio sin detalles ostentosos De tu nombre amada mía Enredado con el mío en nuestro último reposo Que nos arrullen las dulces notas del arpa Y las canciones de mi llano primoroso Que hagan un altar de piedra Y en una cruz de madera Que nos cuelguen una foto de los dos Abrazaditos con dos corazones rotos Por la flecha de Cupido y el gran amor de nosotros Aquella vez que anduvimos navegando en Orinoco La isla de Margarita La recorrimos toita Una semana de agosto Entre amigos y parrandas Calerones y joropos La virgencita del valle De la que somos devotos Nos arropó con su manto Y el candor que había en su rostro Que nos entierren un tiempo En una misma guarida Y que los paisanos vengan a darnos la despedida Sabrá Dios quien de los dos Se adelanta en la partida En el rincón más humilde De un cementerio cualquiera Pero en la tierra querida Que nos entierren juntitos En una misma guarida Y que los paisanos vengan a darnos la despedida Sabrá Dios quien de los dos Se adelanta en la partida En el rincón más humilde En el rincón más humilde De un cementerio cualquiera Pero en la tierra querida Y que nos traigan Los pajaritos del monte En su piquito Florecitas campesinas Que venga de la pradera Que venga de la pradera La suave brisa viajera Con su carga matutina De colores y fragancias De misivas cantarinas Que nuestro Padre adorado El que todo lo ilumina Nos cubra desde lo alto Con su bendición divina Que bonita conclusión Yo que fui tan querendón Y tú tan comprometida Mi clavel, mi rosa blanca Mi muñeca consentida Que todo el mundo lo sepa Que fuiste mi preferida La cosa más importante Que me sucedió en la vida Me gustan las mañanas Campesinas Miel dulcita Suave brisa De las flores Los pájaros De todos los colores Felices Van cantando Sus amores Y en mi ranchito Me paso la vida entera Disfrutando a mi manera De aquel lugar tan bonito Hecho a mi alcance Distante de la ciudad Donde con tranquilidad Podré vivir Mi romance Música Pero Ay laila laia en un riachuelo cercano Me voy a bañar de tarde Con el agua fresca Y es mejor Música Nacida en los manantiales Todo lo sano del campo se me ha metido en la sangre y me corre por las venas Igual que un potro salvaje, sin montura, sin bozar ni lindero que lo ataje Por eso me identifico con lo verde del follaje, con lo puro de la brisa que va peinando al paisaje Con el cuatro bullanguero y el sonar de su cordaje, con la quirpa y la chifola, con el corrío y el pasaje Allí se queda plasmada la esencia de mi mensaje, que tiene fibra de indio por su temple y su coraje ¡Suscríbete al canal! Me gustan las muchachas de mi tierra Siempre hermosas, cariñosas y sencillas De noche son luceritos que brillan Mi tierra es una eterna maravilla Tengo en el campo, mi fuente de inspiración, donde ahoga el corazón, sus penas y sus quebrantos Y a mi caballo, tempranito los domingos, le doy un baño y lo encillo Y me voy para los gallos Ay, la, 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 y me gusta contrapuntear con copleros veteranos De los que cargan el verso, tempranero a flor de labios De los que visten el arpa con blancos lirios de mayo Y se van por esos rumbos Que transitó canta claro Yo jamás podría negar que nací en un vecindario Impregnado de costumbres Rodeado de ambiente sano Donde el reo y la totuma fueron como mis hermanos El conuco y el jagüey eran sitios muy sagrados La tinaja de beber, siento que me está llamando A compartir con la tierra lo que ayer dejé sembrado El amor y la constancia que nunca me abandonaron Regresaré a mi terruño a cantar en los parrandos Y a los pueblitos más criollos volveré de vez en cuando En cada fiesta que anuncie en tarde de toros coleados Me gustan las mañanas campesinas Miel dulcita, suave brisa de las flores Los pájaros de todos los colores Felices van cantando sus amores Y en mi ranchito me paso la vida entera Disfrutando a mi manera de aquel lugar tan bonito Hecho a mi alcance Distante de la ciudad Donde con tranquilidad podré vivir mi romance Ay, lelá, 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 en un riachuelo cercano Me voy a bañar de tarde con el agua fresquecita Nacida en los manantiales Todo lo sano del campo se me ha metido en la sangre Y me corre por las venas Igual que un potro salvaje Sin montura, sin bozal ni lindero que lo ataje Por eso me identifico con lo verde del follaje Con lo puro de la brisa que va peinando al paisaje Con el cuatro bullanguero y el sonar de su cordaje Con la quirpa y la chipola, con el corrió y el pasaje Allí se queda plasmada la esencia de mi mensaje Que tiene fibra de indio por su temple y su coraje ¡Suscríbete al canal! Me gustan las muchachas de mi tierra Siempre hermosas, cariñosas y sencillas De noche son luceritos que brillan Mi tierra es una eterna maravilla Tengo en el campo Mi fuente de inspiración Donde ahoga el corazón Sus penas y sus quebrantos Y a mi caballo Tempranito los domingos Le doy un baño y lo encillo Y me voy Para los gallos Ay, la, 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 la Y me gusta contrapuntear con copleros veteranos De los que cargan el verso Tempranero a flor de labios De los que visten el arpa con blanco Lirio de mayo Y se van por esos rumbos Que transitó canta claro Yo jamás podría negar Que nací en un vecindario Impregnado de costumbres Rodeado de ambiente sano Donde el reo y la totuma fueron Como mis hermanos El conuco y el jaway Eran sitios muy sagrados La tinaja de beber Siento que me está llamando A compartir con la tierra Lo que ayer dejé sembrado El amor y la constancia Que nunca me abandonaron Regresaré a mi terruño A cantar en los parrandos Y a los pueblitos más criollos Volveré de vez en cuando En cada fiesta que anuncie En tarde de toros coleados ¡Cacho en la manga!